El barrio de Lomitos de Correa en Valsequillo está de fiesta. Este sábado día 13 y el domingo día 4 celebra la fiesta en honor a María Madre de la Iglesia. El sábado por la tarde habrá grandes carreras de caballos a la que seguirá la escala en Ify y una verbena. Ya el domingo se comenzará por la mañana con una fiesta infantil para seguir con la misa procesión y una gran paella popular. Les invitamos a todos desde la comisión de fiesta a participar el sábado y domingo 3 y 4 de junio a la fiesta de Lomitos de Correa. Habrán varios actos, el sábado por la noche escala en Ify y el domingo, sábado por la noche verbena también y domingo pues el día principal, la misa procesión, una paella y una verbena de solajero. Unas actividades organizadas por la comisión de fiestas del barrio y el ayuntamiento de Valsequillo.